El día de hoy vamos a tocar el tema de estrategias de marketing digital para e-commerce con el especialista Cristian Saldaña, consultor. Entonces, vamos a dar el pase a Cristian Saldaña. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver el contenido, básicamente, etapas para implementar un e-commerce. De hecho, este tema es estrategias de marketing digital para e-commerce. Pero quise poner un pequeño pedazo de global, que es lo que involucra implementar un e-commerce. No solamente poner la tienda y listo. Hay varios procesos, hay varios pasos que ustedes tienen que implementar. Entonces, un poquito de eso. Y luego, obviamente, ya el corazón del webinar, estrategias digitales para tu e-commerce. Tanto si tienes un e-commerce ya implementado, si lo piensas implementar, si tienes idea de que a un par de veces implementarlo, con la información que te voy a dar, vas a ver que es necesario que lo implementes de una vez. Y, bueno, algunas recomendaciones o algunas sugerencias que pueden tomarlo para que puedan mejorar el proceso de ventas en su tienda online. ¿Alguien sabe de esta noticia? ¿Vieron esta noticia el día de ayer? ¿O el día lunes? Sí, el día lunes. Entre lunes y martes, estas noticias están dando vueltas y vueltas, ¿no? Dice, Saga de Ripley y otras 11 empresas tienen 10 días para entregar productos vendidos por e-commerce o reembolso. Y esto es lo que a ustedes no les debe pasar. A pesar que son marcas grandes y podrían recuperarse rápidamente de una mala imagen, el problema es que si ustedes tienen un e-commerce y les pasa esta información o les pasa este problema, es más difícil recuperar primero su tiempo, luego las quejas que van a tener y, básicamente, luego la imagen. En la imagen es mucho, mucho, hay que tener mucho cuidado con la imagen si es que queremos tener un e-commerce. Entonces, hay que cumplir todo un proceso hasta el tema de post-venta para que el cliente pueda seguir comprando. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener muy claro. Si ya tienes un e-commerce, asegúrate de todo tu proceso logístico para que el cliente reciba el producto en el día pactado, en la hora acordada, el monto adecuado, no incrementar el monto de envíos o montos ocultos o montos de delivery y que el cliente reciba el producto tal cual como lo pidió. Eso te va a ayudar muchísimo y te va a garantizar que el cliente, primero, te recomiende y, segundo, básicamente, te pueda seguir comprando, que eso es lo importante. ¿Sí? Bien, resumiendo toda la charla, miren, e-commerce, implementar el e-commerce no es tan complicado. ¿Dónde está el problema? Que vamos a ir viendo. El problema es conseguir el cliente. Entonces, si tú consigues un cliente, lo fidelizas, haces un servicio post-venta, ese cliente es mucho más fácil venderle otro producto, un producto tipo cross-selling o back-selling o un producto complementario para que te siga comprando a conseguir un nuevo cliente que es mucho más costoso. Van a ver más adelante con algunos ejemplos que les voy a mostrar que invertir en publicidad, invertir en Facebook, en Google, que hay que hacerlo, cuesta. Entonces, si tú has conseguido un cliente y lo dejas ir, el problema es que tu tienda puede sufrir muchos, muchos problemas. ¿Sí? Entonces, acuérdense, si ya tienen un cliente que ya les compra e-commerce, esos clientes hay que cuidarlos como oro, porque son potenciales compradores y, además, son potenciales micro-influencers. Es decir, pueden recomendar tu e-commerce, tu mark, tu producto. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son las etapas para implementar un e-commerce. Si se dan cuenta, la mayoría o el boom a partir de la pandemia, lo que pasó fue que los negocios pequeños y medianos dijeron, pucha, ¿verdad qué hago? No tengo atención física, entonces, migro a la parte digital. Y ahí comenzaron un montón de proyectos e-commerce. Pero si se dan cuenta, si se dan cuenta, básicamente es el punto número 3, que es definir la plataforma de e-commerce. Pero como se lanzaron a la piscina y ahora tienen muchos problemas, se olvidaron del punto 1, del punto 2 hasta el punto 7. Entonces, esta lámina es muy importante que ustedes se la graben, se la memoricen, porque va a ayudar a garantizar el proceso de todo su e-commerce. Entonces, obviamente, punto número 1, definir su público creativo. Es importante que ustedes definan, a ver, ¿a quién me voy a dirigir? Tu e-commerce, ¿qué problema va a resolver? ¿Qué solución vas a resolver para que tu e-commerce pueda ser atendido? Puede ser visto, pueda que la gente pueda comprar. Tienes que definir tu público objetivo. Segmentación. Edad, sexo, intereses, nivel socioeconómico. Todo eso involucra, ¿para qué? Para que puedas armar correctamente la propuesta de valor. ¿Qué cosa es la propuesta de valor? Básicamente, ¿qué doy? No puede ser precio, porque el precio no es una propuesta de valor. No puede ser precio. Tiene que ser algo más que el cliente diga, oh, pucha, lo quiero. ¿Cómo me diferencio de las marcas grandes? ¿OK? Eso hay que pensar antes de armar todo este e-commerce. Yo sé que el tema de la pandemia ha hecho que muchos negocios se digitalicen, pero ahora están sufriendo porque ya aparentemente se libró la pandemia y ya los negocios han abierto. De hecho, sus ventas han caído. Entonces, si están iniciando un proyecto e-commerce, por favor, primero piensen antes de la plataforma, antes del diseño, ¿qué productos voy a tener? ¿Qué pasar el pago voy a comprar? ¿Cuánto me van a descontar? Muchos se centran en qué color de la tienda. Eso es después. Primero, concéntrense en quién va a ser tu público objetivo. Partiendo de eso, ya tienes casi todo hecho porque ya sabes a quién va a ser dirigido. Bueno, luego la segunda, que es donde nos vamos a meter una mezcla de la segunda, tercera, cuarta y quinta, es el estrategia de marketing. ¿Qué estrategia vas a aplicar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Con qué medios? ¿Con qué publicidad? Este, ¿cómo vas a difundir tu tienda? Como les dije al inicio de la charla, básicamente, miren, poner la tienda, implementar la plataforma e-commerce, será, pues, ¿qué? Diez días. Y luego, ¿quién sabe que existe tu tienda? Tus clientes cercanos. ¿Ok? Y si quieres expandirte más, la única forma es haciendo marketing, publicidad. Que la gente se entere de tu tienda. ¿Sí? Luego, tres, definir la plataforma e-commerce. En este momento hay N plataformas e-commerce, ¿cuál es la que mejor te conviene? Eso va a estar sujeto a tu producto, a tu servicio que vas a vender, algunas características especiales que tengas, pues, va a depender. Cada plataforma es diferente para cada tipo de negocio. Entonces, siempre la pregunta es, y, Christian, ¿y qué plataforma uso? Pues, hay que ver qué negocio tienes. En función de eso, se puede definir una plataforma. Si ya tienes un sistema, si tienes varios almacenes, hay que ver qué plataforma se integra con tus sistemas para que vaya la transmisión de datos de productos y 10 vueltas de stock y 10 vueltas, ¿no? Descuento de almacén, el tema de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver un poquito, le voy a dar unos tics, algunas recomendaciones. ¿Qué plataformas son las que están vigentes en este momento o las que podrían usar? Siempre mirando, acuérdense, de acuerdo a su giro de negocio. Número cuatro, importante, elegir la forma de pago, o sea, la modelo de pago. Si va a ser con Visa, con Mastercard, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pago en efectivo, no sé, transferencia bancaria. Ya, hay un montón de opciones que ustedes pueden elegir. Tener en cuenta que la modelo de pago y la pasarela de pago son cosas distintas. La modelo de pago, cuando tú eliges, el cliente me va a pagar con Yape, con Luquita, con todo lo que está ahorita de moda, con pago Visa, con enlace de Visa, lo que fuera, ¿sí? O con tarjeta de crédito. Y la otra es la pasarela de pago, que es la plataforma que te va a permitir justamente en tu tienda que la gente pague con Visa, con cualquier tarjeta de crédito o débito. Eso es importante. Porque muchos clientes eligen cualquier plataforma y a la hora de la hora no se dan cuenta de que cada plata, cada pasarela de pago te cobra una comisión distinta. Puede ser 4%, 5% del monto total de la compra. Entonces, mucho ojo con eso. Son costos que vas a tener que tener en cuenta, ¿sí? Luego viene la parte de 5, logística. O sea, ya te compró el cliente, ya lograste convencerlo con mucho esfuerzo y ahora viene este punto crucial. Así como el punto 1, en realidad todas son importantes, pero el punto 5 es que si el cliente ya te compró, tú tienes que matar para que el producto llegue tal fecha, tal día que han acordado. 24 horas, 48 horas, dependiendo lo que tú has acordado con tu cliente. En el e-commerce. Entonces, si no existe el producto, pues tratar de contactar con el cliente que ya tiene los datos, indicando la fecha nueva. Pero si es una fecha nueva, hay que cumplir porque acá comienzan los problemas. Uno de los grandes problemas en Perú es que la mayoría tiene miedo a comprar e-commerce. En Lima no tanto, pero en Provincia sí, capaz. O en Lima en algunas partes. ¿Cómo hacemos para mitigar el miedo? O sea, para que la gente pueda comprar. Ahora, si se atreve a comprar e-commerce, demuéstrale que eres un e-commerce confiable. Y una de las formas confiables es entregar el producto en la fecha y hora adecuada. Sí, en la fecha y hora adecuada. Luego, importante, muchas personas se concentran en el e-commerce, ya listo, voy a vender, lo entrego y ya está. ¿Y qué sucede si el producto llega en mal estado? ¿Qué sucede si la prenda llega, no es la talla adecuada? ¿Qué sucede si, por ejemplo, el delivery, por favor, el producto, si es perecible, lo entrega dañado? Deben tener también políticas de devolución. Eso es importante. Si no tienen políticas de devolución, pues van a tener muchos problemas de quejas. Entonces, definen correctamente sus políticas de devolución. Número 6. Ahorrar costo post-venta es lo que me adelanté. Si ya tienes un cliente que te compró, explótenlo al máximo. Dele más opciones, hagan proyecciones. Si un producto que se compró, pueden decir, bueno, aquí a tres meses va a comprar. Le mandas una notificación, le mandas un WhatsApp, le mandas un correo. Oye, Cristian, has comprado en julio. ¿Qué te parece si te mando el primer producto en agosto o en septiembre? Muchas opciones con la data. La data tiene un valor muy, muy importante en el e-commerce. Si ustedes tienen la data del cliente, tienen la dirección, tienen su edad, tienen el producto. Si compró un producto, pues pueden explotar ese producto y tener productos que vayan en rubro a ese producto. ¿Sí? Y número 7. Número 7. Número 7. Básicamente es asegurar todos los procesos. Y si alguien tiene e-commerce y me está escuchando, lo más seguro, les apuesto, que el que tiene su e-commerce... A ver, voy a preguntar. ¿Quiénes tienen e-commerce ahorita, actualmente? ¿Algunos tienen e-commerce? Ok. Si tienen e-commerce, lo más seguro es que capaz ni siquiera han comprado un producto en su tienda. Tienen que ustedes ser los primeros compradores para ver dónde está la falla, dónde están los problemas. Eso es importante. Entonces, eso es. Esos 7 pasos, acuérdanselo, tatúenselo, tomen nota, hagan una captura, lo que fuera. Pero eso, traten de seguir los 7 pasos y les aseguro que van a poder tener un proyecto e-commerce rentable, que dure, porque muchos e-commerce ya se están cerrando. Así como se crea, se crea automáticamente. ¿Qué es el e-commerce? Bueno, el e-commerce es básicamente una transacción, negocio por internet o negocio online, de productos o servicios. En internet o en otras redes, ¿ok? Ese es el e-commerce. Acá les traje unas estadísticas del comportamiento del consumidor digital. Si ustedes tienen una empresa que quieren vender productos fuera de Perú, Estados Unidos, miren, lo que más va a generar ventas en e-commerce es el tema de cuidado personal, belleza y, obviamente, ventas de salud. Todo lo que es el producto de salud. Entonces, si ustedes están en ese giro de negocio, pues aprovechen, porque después de la pandemia, lo que más va a subir es el cuidado, categoría, cuidado personal, belleza, ¿sí? Se va a duplicar. Había una proyección del 16.6% y ahora estamos al 32.4%. ¿Sí? Eso es netamente en Estados Unidos. Ojo con eso. Si tu negocio no es vender en Estados Unidos, no te preocupes, ahorita vamos a ver una estadística local. Si tu negocio es vender, afuera exportar, afuera a otros países y quieres poner e-commerce, pues puede ser cualquier categoría, pero en especial en Estados Unidos, esas estadísticas es de la página marketer.com. Ustedes la pueden entrar y revisar porque hay que capturar lo principal. Pueden leer todo el artículo. Pero lo que más va a resaltar para Estados Unidos es la venta de salud, cuidado personal y belleza. Esas categorías son las más importantes en estos próximos años. Y bueno, acá está. Entonces, no quieres vender a Estados Unidos, vas a vender acá a nivel de Latinoamérica, en el país. Miren, a raíz de la pandemia, lo que ha sucedido es que 10.8 millones, ojo, 10.8 millones de consumidores, harán una compra por primera vez. Ojo, en este 2020, miren lo que está pasando, 10.8 millones. Mi pregunta para ustedes es si tienen e-commerce o piensan lanzarlo, ¿cuánto de esto vas a capturar tú? ¿Un millón? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Cincuenta? ¿Cien? Eso va a depender de qué tan rápido te muevas e implementes e-commerce. Y ahí tienen las proyecciones hasta el año 23. Entonces, mucho ojo con eso. Ojo, son 10.8 millones que hacen su compra por, ojo, no han comprado antes, es por primera vez. No es que han comprado la semana pasada, no, por primera vez. Entonces, eso hace que las posibilidades de vender por e-commerce sean mucho más amplias e importantes en este momento de 2020. Ok, Cristian, ¿sabes qué? No me importa Estados Unidos, porque no me interesa, tampoco me importa el nivel de Latinoamérica, me importa. Yo vivo en Perú, vendo en Perú. Entonces, preocúpate. Mira, el comercio electrónico, la Dominicana está experimentando un boom de la pandemia. Y mira Perú, Perú se multiplicó 10 veces. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay más ventas por internet, hay más tiendas online de muchas empresas. Tener en cuenta ese detalle. Si ustedes van a vender en Perú, pues ya se multiplicó el e-commerce al 900% de lo que ya estaba. Mucho ojo con eso, porque ya tienen competencia. Entonces, no lo piensen más, por favor. Siempre digo a mis alumnos y a mis clientes, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Sí? ¿Qué estás esperando? Bueno, un ejemplo o una historia es que hace 3 años un cliente que vende en gamarra de productos para ropa para caballeros, hace 3 años, está con la decisión de poner e-commerce. ¿No? Y 10 vueltas. Recién hace 2 semanas va a lanzar su e-commerce. Ya creo que es un poco demasiado tarde para su giro de negocio. No obstante, igual vamos a ver qué se puede hacer. Pero no lo piensen más. Miren, este cliente se demoró 3 años en pensarlo. Ustedes, les estoy dando el dato exacto para que de una vez, si ya tienen pensado poner e-commerce, láncense. Bueno, luego están México, Brasil, Colombia y América Latina. Y esto es lo que se ha incrementado y lo que se va a mantener en este año es básicamente comida y cuidado personal. ¿No? La categoría de comida y cuidado personal ha explotado. Y eso tiene que ver mucho con la razón con el tema del delivery de comidas y por todos los protocolos que ha habido. Pero cuidado con esta categoría. Si ustedes están en esta categoría, pues tienen una oportunidad grande para crecer. Ojo, no solamente para crecer, también para mantenerse en el tiempo. Porque si se dan cuenta, esto se va a ir manteniendo en el tiempo. Y en este año, ¿qué ha bajado? Pues ha bajado todo el tema de media, electrónicas y el tema de moda. ¿Ok? El tema de moda poco a poco se va a ir recuperando. ¿Sí? Poco a poco se va a ir recuperando. Ok, entonces hasta ahí es un panorama general. Entonces, si recapitulamos, por favor, miren bien. Concéntrense en el Perú. Si van a vender a Perú, si van a vender a Estados Unidos. Pues, chequen bien las estadísticas. Porque hay una oportunidad grande para crecer. Ok. Una vez que está el panorama, ahora sí pasamos a la parte de estrategia de marketing digital para e-commerce. ¿En qué invierte o cómo puedes invertir si tienes un e-commerce? Ok. Ya tengo mi e-commerce y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues, tienes que invertir en publicidad. Diseñar una estrategia de publicidad. ¿Qué medios vas a usar? ¿Qué plataformas vas a usar? ¿Dónde tienes que estar? Para que tú puedas hacer notar a la tienda. Ok. Entonces, miren. El 52.2% del gasto total de publicidad. Estamos hablando de 2020. No 2019, sino 2021. Es un dato actualizado. El dato está a junio de 2020. El 57%. 0.2%. 57.2%. Básicamente, se va a la parte de display. ¿Qué cosa es display? Es decir, cuando ustedes entran a una página web y están navegando o intentaron comprar algo. Y de la nada abandonan el carro de compra o X razones. Y luego van a YouTube o van a sus redes sociales. ¿Sí? O van a cualquier página y aparece la publicidad de esa carrito de compra. Es más, aparece el producto que estuviste a punto de comprar. Y te lo reengancha. Ya, eso es parte, si bien es cierto, se llama remarketing. Pero pertenece a la parte de display. Publicidad display. Que es publicidad gráfica. Esta puede ser imágenes o puede ser videos. Entonces, si tú tienes un presupuesto para mover tu tienda. Que lo deberías tener. Pues, puedes repartir que el 57% se destina. Básicamente, lo que vende es las imágenes o los videos. Más adelante vamos a ver que los videos tienen un poder muy importante. Luego, básicamente, dice que impulsado principalmente por videos y redes sociales. Seguidos por búsqueda. Búsqueda. Ok. Entonces, si tú tienes un presupuesto. Haces campañas de display. Ya sea en Facebook. Ya sea en Google. O en LinkedIn. Perdón. O en Instagram. Bueno, LinkedIn puede ser si es B2B. Si es B2B. Pero mayormente, si es un cliente consumido al final. Sería Facebook. Sería Instagram. Sería Google. Y vayan viendo la red social de TikTok. TikTok ya abrió su opción para hacer publicidad. Existen cinco formatos en TikTok. Que ustedes pueden hacer publicidad. Pero, obviamente, siempre y cuando sus clientes sean centenia. ¿Sí? O generación T. Si son gente muy joven. Sus clientes. Sus opciones clientes. Pues, vayan investigando la plataforma de TikTok de anuncios. Es muy buena. Y los costos no son en este momento muy elevados. Entonces, es una oportunidad también para dar a conocer su tienda. Luego, dice seguidos por búsqueda. Importante. Lo que dice seguido por búsqueda. Eso es publicidad en Google. ¿Eso qué cosa quiere decir? Cuando tú vas al buscador de Google y aparecen unos anuncios en la parte superior. Eso es búsqueda. Y representa el 37.8%. Entonces, si tienes un presupuesto. Puedes dividirlo en ese porcentaje. Y lo he puesto en verde lo siguiente. Ojo. Este es un dato muy importante. Su e-commerce. No se concentren, por favor, en cómo se ve en una LAC o en una PC. Concéntrense. Que se vea y que esté optimizado para móviles. Si no está optimizado por móviles. Van a tener un problema terrible. La mayoría ya compra desde su equipo móvil. Antes, la gente miraba la tienda online en el móvil y compraba en su laptop. Ahora, la gente le da flojera y compra desde el móvil. Entonces, si tú vas a diseñar tu tienda online, preocúpate por el proceso de checkout. Por el proceso de checkout en el móvil. Que no te interese cómo se ha hecho el checkout en la PC. Puede ser que sí, pero darle bastante punche o bastante fuerza en cómo se puede optimizar el proceso de compra. Y como pueden ver ahí, dice, los dispositivos móviles continuarán impulsando crecimiento del gasto en publicidad digital. Y representan casi, ojo, el 73.7%. Entonces, si ustedes van a hacer publicidad, está por demás decirles que todas las campañas, o no decir el 100%, deberían estar orientadas a móviles. Eso cambia mucho. Cambia los formatos, cambia la representación, cambia hasta la cantidad de letras que vas a poner en el texto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y bueno, entonces, pregunta. Y, Cristian, ¿cómo hago para vender? ¿Cómo hago para posicionar? ¿Cómo hago para que mi tienda online sea conocida? Como les dije, lo que está en medio, en las líneas puntiagudas, tu sitio web lo puedes implementar con 2 plataformas. En este momento, las que están de moda. Shopify, que es un SaaS, es una plataforma de pago mensual. Su pago mensual mínimo es 29 dólares. Y WordPress, que es un gestor de contenidos gratuito. Y donde, mediante un plugin, un componente que se llama WooCommerce, esta página se convierte en una tienda online. Pro y contras, pues, va a depender mucho del giro de negocio, también del poder adquisitivo que tengas, en cuánto tiempo quieres implementar la tienda, y muchos factores técnicos que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero quiero que se concentren en esta lámina porque esta lámina es muy importante. La tienda online la mandas a hacer a una agencia, a un consultor, a quien quieras. ¿Ok? Pero el tema está en que tienes que conseguir tráfico. Si no consigues tráfico, la tienda prácticamente es por la pura. ¿No? Si alguien me dice, Cristian, tengo mi tienda online que se ve muy bien en móvil. Perfecto. ¿Y a cuántos meses tienes? Tienes 6 meses. ¿Y a cuántas ventas ha habido? Ninguna. No sirve. La tienda no sirve. Tienes que generar tráfico, ya sea de pago u orgánico. Por eso que yo le he agregado el tercer botón. Google Ads. Facebook Ads. Teniendo en cuenta que Facebook Ads está en WhatsApp, Facebook, Instagram, no sé. Y bueno, Facebook Messenger, los cuatro. Y le he agregado el tercer botón, que es muy importante. Generar contenido. Muchas personas piensan que el tema de posicionamiento web SEO, que es posicionar tu página web de forma orgánica en los buscadores de Google, es netamente para páginas que no sean e-commerce. Y es lo contrario. Tienes que generar contenido para tu e-commerce, para que se vaya posicionando. Puedes hacer SEO, puedes hacer también e-book marketing, cualquier estrategia que te ayude. Ojo, miren. Tienen que ustedes tener este dato muy importante. Cualquier estrategia, obviamente, de forma ordenada, que te ayude a generar tráfico. Es decir, que existas. ¿Ok? Ya les mostré en la lámina anterior que había como el e-commerce en el Perú ha incrementado un 900%. ¿Eso qué significa? Si antes había un solo jugador o dos jugadores para un negocio, ahora hay 10. Te imaginas que son 10 jugadores, 10 empresas, y yo cliente ahora, ¿a quién le ha dado caso? Le voy a hacer caso a las jugadores que se muestren que existen. Oye, acá estoy. Por acaso, acá estoy. Las otras tiendas que ustedes implementen, si no le generas bulla, si no le generas tráfico, la tienda está por la más. ¿Quiénes te van a comprar? Pues tus familiares, tus amigos, tus clientes que tenías físicamente anteriormente y ya quedó. Bueno, la idea es que expandas, porque e-commerce es 24 por 7. No es horario de oficina, es 24 por 7 por 365 días. Esa es una tienda que está abierta a las 24 horas. No para, no para. Entonces, tu trabajo o el trabajo de ustedes en tienda, generar tráfico, ya sea orgánico o ya sea de pago. Pero tienes que generar tráfico para que la gente entre a la tienda y cuando entre a la tienda, ahí ya vale todo el tema de diseño, el colorcito, el tiempo de carga que vamos a ver más adelante, para que juegue a tu favor al momento que el cliente haga la compra. ¿Qué plataformas hay? Pues ahorita vamos a ver. Hay un montón, pero en el mercado, estas son las que predominan en este momento. Y la voy a demostrar con un dato ahí. Y creo que tengo una estadística. El tema está en que deben generar tráfico hacia la tienda. Si no generas tráfico, grábense eso, tu tienda no sirve. Tengo otras palabras. Ojo, voy un poco más allá. Ok, tengo la tienda. Genero tráfico. Hasta ahí estamos bien. Tienes, si fuera un examen, les pondría un 12. Porque la tienda, 05. Llevas tráfico, 12. Y Christian, ¿y por qué no le pones 20? Porque el tráfico debe completarse en 20. Si tú generas harto tráfico y nadie te compra, ya el problema, solamente hay dos problemas. ¿Cuáles son? El tráfico que has generado no es gente que está interesada en tu producto, que puede pasar. Y lo segundo, y lo más crítico, y el problema eres tú, es básicamente que la tienda es una desgracia. En experiencia de navegación, en diseño, en el tiempo de carga. Entonces, ahí el problema eres tú. En el otro, la segmentación, en general tráfico, capaz puede ser la agencia o la persona que te hizo el trabajo de llevar el tráfico a la tienda. Que no fue el público ideal. Por ejemplo, si tienes una tienda de mascotas y yo odio las mascotas, me llega en la publicación o en la hago clic para ver y no me llama la atención. Y ya está, me fui. Se acabó. Así invertido en una persona que no es la correcta. Entonces, cuando ustedes hagan tráfico de pago, sobre todo en la parte de pago, preocúpense mucho por el punto 1. A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el punto número 1 del e-commerce? El punto 1 es definir qué cosa. ¿Qué cosa era el punto 1? Por eso lo dije, era que es importante que se graben los 7 puntos. El punto 1 era definir tu público objetivo. Tu segmentación. Entonces, si tú no tienes bien clara la segmentación, pues el tráfico que estás llevando capaz no agrega valor. Y entonces, ese es el complemento. La tienda, miren, la tienda es fácil. Entonces, el tráfico te va a costar dinero y tiempo. Y el tráfico que llevas tiene que ser tan bueno que se concreten ventas. Si no se concreten ventas, el paquete no está completo. O los tres pasos no están completos. Tienda, tráfico y conversión. La conversión viene a ser las ventas. Si no generas ventas en tu tienda, todo el tiempo que has invertido, toda la plata que has desembolsado, pues, está por las cosas. Estas son algunas de las principales plataformas que existen. Hay más y hay más. Ojo que hay más. Pero he rescatado las principales. No está Magento. Por ahí vi un mensaje de PrestaShok. Está PrestaShok, OpenCard, WooCommerce, montado sobre WordPress, Shopify y OS e-commerce. Ok, hay varias. ¿Cuál recomendaría? Ese es un estudio que se hizo de un millón de tiendas, de sitios e-commerce. Y donde el 28% son tiendas con WooCommerce. El 22% con Shopify. Magento, 8%. OpenCard, 3%. Y otros, 39%. Entonces, ya está la respuesta, ¿no? ¿En qué plataforma harían sus tiendas online? Pues, hay dos plataformas en este momento vigentes. Mañana más tarde puede ser rato. Pero en este momento, las que te van a ayudar a tu proyecto e-commerce serían Shopify, WordPress, montando sobre el componente que se llama WooCommerce. Esas dos serían las que yo puedo recomendar. PrestaShok también es buena, pero tiene un poco de complicaciones en el tema de los módulos. Es un poco común. Pero también es buena. O sea, es una buena opción. Pero en el mercado actualmente, esas son las cosas perominan. Y ahora, ¿por qué? Porque hay soporte, hay personal capacitado, hay muchos cursos de Shopify, hay muchos cursos de WooCommerce que hay mucha gente que se prepara. Y entonces, hay más abanico de que cuando hay errores, pues, hay un profesional que te puede ayudar a solucionar. En el caso de WooCommerce, en el caso de Shopify, el soporte es 24%. Te contactas vía soporte y te van a ayudar porque estás pagando por el servicio. Ese es el detalle. ¿Ok? Más adelante, vamos a ir justo a cuando vemos la parte de plataformas, ahí, pues, me explayo. Ok, entonces, una vez que tengas tu, si ya decidiste este master, ya te convencí para que tengas una tienda online, entonces, o desarrolles tu proyecto e-commerce, entonces, asegúrate de tener un dominio propio y que este dominio tenga el certificado de seguridad. Es decir, cuando tú compras un dominio, ok, el dominio es el nombre, pero cuando compres el hosting donde vas a almacenar tu e-commerce, tu tienda online, pues, asegúrate de que ese hosting te venga con un certificado de seguridad. El certificado, básicamente, cuando ustedes navegan, es un candadito. Ese es el certificado. Pero, un dato muy importante. Está sucediendo mucho que los que venden hosting, dicen, incluye el certificado gratuito. Entonces, pregunten bien, cuando se meten en este negocio, si ese certificado dura tres meses o dura un año. Porque los gratuitos, está pasando que duran tres meses, te lo activan y de aquí a tres meses sale no seguro, sale desactivado. Y entonces, ahí vas a tener un problema. Les preguntan bien, oye, proveedor de hosting, ¿este certificado cuánto tiempo dura? ¿Un año o tres meses? Si te dicen, bueno, tres meses, pues, no te queda otra más que comprar el certificado que te dure un año. Porque eso es lo que te va a ayudar a que tu tienda sea segura, ¿ok? El certificado de seguridad es, por dos razones, muy, muy importantes. Una es, dar seguro al usuario, para que pueda hacer su transacción bancaria, para cuando pague. Y la otra que nadie se da cuenta, es que te ayuda a mejorar el posicionamiento orgánico, ¿no? Eso está de hace tres años atrás. Pero muy poca gente lo sabe, pues, ya te lo estoy diciendo. El certificado no solamente ayuda o protege al usuario cuando compra, sino también que te ayuda a ti, como dueño del negocio o dueño de tu tienda, a posicionar al momento cuando una persona busca en Google, ya sea búsqueda en móvil o búsqueda en una PC o en una laptop. Es cierto que uno puede clonar páginas de alguna empresa y lo saca con otro nombre o parecido. Por eso que el certificado de seguridad cobra mucha importancia. Esta es una charla muy técnica, ¿no? Y ya podemos ver otras charlas técnicas a detalle, pero me adelanto. Hay niveles de seguridad en el certificado de seguridad. Por poner un ejemplo, si yo les digo en su casa, ¿qué prefieren, poner una chapa de una marca reconocida o poner un candado? Ustedes me dirán, pues, la chapa. Es igualito. ¿Por qué? Porque la chapa de una marca reconocida va a ser mucho más difícil que entre, o sea, si va a entrar el choro, pero le va a tomar más tiempo. Que en tu puerta pongas un candado que en unos puertas lo rompen. ¿Cierto? Igualito es el certificado. Mientras más robusto sea, mientras más nivel de encriptación tenga, mucho más difícil de que te puedan hackear la página o te puedan clonar la página o robar. Pero el tema de clonación no está, no está, eso no se puede controlar. Lo que se puede controlar es justamente el tema de tu marca, el tema de que tu tienda online sea robusto. Entonces, hay niveles, obviamente, mientras más costoso, mientras más seguro sea el certificado, más nivel de encriptación, obviamente, es más costoso. Pero ustedes tienen que ver costo-beneficio. Costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, ninguna tienda online en este momento, 2020, debería no tener certificado de seguridad. Debe tenerlo. Si no lo tienen, personalmente, yo diría que ni lo compren, ni compren en esa tienda. Porque no te asegura realmente la información que viaje en forma encriptada. Entonces, mucho ojo con ese pequeño detalle. Bueno, luego que tengas eso, tienes que definir, muy importante, ¿Ok? ¿Qué medio de pagos? ¿Con qué plata? ¿Con qué pasarela de pagos voy a ir a trabajar? ¿Con PayPal? ¿Con Payme? ¿Con PayU Latam? ¿Con Aligne? ¿Con Visanek? ¿Ya no es Visanek? Ahora es New, ¿no? New Vis. Pago en efectivo. Safe Pte Pay. Mercado pago. Tú tienes que decidir. Cada pasarela de pago, cada pasarela de pago, tiene su propio porcentaje de comisión. ¿Qué significa esto? Que si yo emitiendo online, vendo esta tasa a 100 soles, tú no recibes los 100 soles. Tú recibes un porcentaje menor. Por ejemplo, si fuera Kulki, pues te cobra 4.5%. Es decir, no recibiría 100, recibiría 95 soles, 94 soles. Eso es lo que recibe. Y el otro porcentaje, es lo que da la pasarela de pago, que es la que te va a ayudar a sincronizar la entidad bancaria con la tarjeta de crédito del cliente. Y por ese servicio, pues te cobra un porcentaje que es lo normal. Es lo normal que te cobra. ¿Sí? Entonces, ¿qué plataformas podría recomendar? Depende a dónde quieran llegar, pero Kulki es una buena plataforma. Le gusta Paypal también. Payulatán también es buena. También, este... Mercado Pago va con Mercado Libre. Así que, básicamente, ya eso va de acuerdo a su criterio de ustedes, con qué pasarela puedan trabajar y quieran integrar. Lo que sí les adelanto es que la pasarela que vayan a elegir, investiguen si tiene la forma nativa o la forma, una forma fácil de integrarse con su plataforma de e-commerce. ¿Ok? Porque si no se puede integrar de forma fácil, entonces sí tendrías que buscar una persona, un programador o a un especialista para que se haga que se integre la pasarela de pago con tu e-commerce. Al día de hoy, casi toda la gran mayoría tiene la forma de integración doble clic, se acabó. Pero en algunos casos, hay plataformas, por ejemplo, si me dices Mayento, pues, es un poquito complicado configurar. Se puede así. Entonces, va a depender... Entonces, tú tienes que elegir muy bien qué plataforma y qué pasarela de pago se integre mucho más fácil con tu proyecto e-commerce. Y, bueno, acá está, justo, ¿no? ¿Qué plataforma va a elegir? Pues, ya me he ido adelantando un poquito y, básicamente, está, bueno, está Mayento, está PrestaShok, WooCommerce, Shopify. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿no? Típicos enfrentamientos. O Shopify o WooCommerce. ¿Cuál elijo? A ver, miren. Si en tema de costos, la mayoría diría, bueno, voy con Shopify, voy con Mayento porque... Perdón, voy con WooCommerce porque es gratuito. Hasta cierto punto, ¿ah? Porque, mira, si eliges tu e-commerce con WooCommerce, ¿qué sucede? Tienes que comprar el hosting. El certificado. Ahí va un costo. Van dos costos. Tienes que comprar una plantilla. La plantilla que te va a dar, al menos, un buen diseño para tu tienda online. Van tres. Tienes que comprar... El WooCommerce es un plugin, ¿cierto? Para que se convierte tu página de WordPress en una tienda online. Pero le faltan muchos componentes, mucho más información. Para eso tienes que comprar más plugin, ¿no? Por ejemplo, un plugin muy clásico es el plugin de abandono de cartas de compras. Tienes que comprarlo. Te cuesta. Entonces, luego, si tienes un problema técnico, ¿qué tienes que hacer? Buscar un programador en PHP o un especialista en WordPress para que te ayude a solucionar el problema. Es otro costo. Entonces, al final va sumando, va sumando. Y al final es como que, pucha, mejor pago Shopify 29 dólares mensuales. Y me olvido del hosting, me olvido del certificado de seguridad, porque está incluido. Me olvido otro tema muy importante. También en WooCommerce, ¿qué pasa? Si tienes un hosting medio misio, medio monce, el tiempo de carga es crucial. O sea, un e-commerce, si no carga, si carga más de 3 segundos, ya es un problema. Porque ustedes, a nivel en Perú y en Latinoamérica, en todo el planeta, la gente es muy desesperada. Si la página no carga rápido, te vas. Entonces, tienes que preocuparte por que el hosting sea robusto. Si es más robusto, requiere más memoria y más procesos, ¿qué cosa va a pasar? Más costos. En Shopify ya está optimizado eso. Entonces, ustedes tienen que poner una balanza, ¿no? Una balanza. Ahora, contras de Shopify. Un cliente le dice, quiero que cuando un padre de familia, que aparezca en la lista de los colegios, y cuando haga clic en insignia de un colegio, pues, aparezca los productos solamente de ese colegio. Es decir, que el padre no tenga la posibilidad de ir a otro insignia de otro colegio, porque no quiero que vea los precios de esos productos de otro colegio. Ya, eso es sumamente complicado manejarlo en Shopify. Así que, ¿qué teníamos que hacer? Desarrollar un proyecto o adaptar el WooCommerce con WordPress. Para eso necesito personal PHP. Entonces, ahí Shopify no me sirve. Tendría que ir a WooCommerce o tendría que ir a ver la opción de Plastashop. Entonces, como le dije al inicio, va a depender qué producto o qué servicio ventas. Pero, productos estándares, yo diría, si quieres poner la tienda ya, con Shopify. ¿Quieres poner un e-commerce un poco más especializado? Pues, tienes que desarrollar un proyecto con WooCommerce y WordPress. Te tomará un poquito más de tiempo, pero es de acuerdo a lo que tú quieres, a tu media y a tu requerimiento. Hay que acordarse también que, por ejemplo, otra, ventajas y desventajas con el tema de pagos. Entonces, supongamos que eliges tu tienda con WordPress y WooCommerce. Cuando internas con tu pasarela de pago, el único costo que tienes de descuento de producto es la comisión de la pasarela de pago. En Shopify, si ven, es muy rápido de implementarla, pero hay un pequeño detalle. Si no estás en Estados Unidos, si estás fuera del país, como por ejemplo Perú, pues, tienes que hacer, hay dos costos. El costo de la comisión de la pasarela de pagos, más el costo, que es 1.52%, por uso de la plataforma de Shopify al momento de comprar. Entonces, ahí sí se encarece un poco más la compra. Así que ahí tienen que evaluar igual cuál les conviene más. Siempre hay que, por eso les digo, o sea, no tomen la energía, piensen bien, evolúen bien. Pregunten mucho para que ustedes saquen sus propias conclusiones y saquen números, o sea, saquen números, ¿no? Si ustedes escuchan, vamos con WooCommerce porque es gratis, eso es falso, no existe nada gratis. Esa es mentira. O sea, desde ahí ya está María. Si tú eliges que WooCommerce es porque el delijo es gratis, ya perdiste. Hay que evaluar las dos. Si en las dos pones la balanza Shopify y WooCommerce, y tú ves que WooCommerce va, pues ya está. Si tú ves que no te conviene WooCommerce, te conviene Shopify, te quedas con Shopify. Pero siempre tienen que evaluar las dos cosas, las dos plataformas, ¿ok? Son las que, digamos, podría recomendar en este momento. Pertecho también es buena, pero se está dejando un poco de lado porque está teniendo mucho más fuerza Shopify y WooCommerce, que son como que las líderes en implementación, que es mucho más rápida, ¿no? ¿Ok? Un certificado de seguridad puede valiar, depende de cada proveedor, pero el más barato está 200 soles y el más caro está 5.000 soles al año, para que se den una idea. Otro detalle muy importante. ¿Ya tienes tu tienda online? Es importante que tu tienda online cargue como una bala. Es decir, tú tienes que garantizar que tu tienda online cargue en menos de 3 segundos. Si no, cargue en menos de 3 segundos, ya fuiste. Y ojo, si tú no eres el dueño del proyecto o si tú quieres implementar un e-commerce y quieres decirle a tu jefe que hay que implementar el e-commerce, ahorita les voy a mostrar una herramienta que con esto tú puedes calcular, ojo, con lo que estoy diciendo, por el tiempo de carga que se demore, tú puedes calcular cuánto dinero estás perdiendo. Y con eso no le queda otra más que al que toma la decisión, pues, que deben dar prioridad al tiempo de carga. Ya saben que Shopify es un pago mensual, es un SaaS, es un pago mensual. PrestaShok es gratuito también, no tiene costo, pero tiene costo que cosa la plantilla, los temas, los módulos. En PrestaShok los módulos son bien costosos, ¿sí? Y es un dolor de cabeza en las instalaciones. Por la experiencia se los digo. Así que en nuestra agencia, por ejemplo, ya hemos dejado usar PrestaShok, usamos WooCommerce, Shopify, pero también va a depender el cliente, no va a depender el cliente. ¿Cómo podemos demostrar que es importante el tiempo de carga? Ok, para eso voy a compartir mi pantalla, por eso desactivó la cámara, para que pueda ver mi pantalla. Y entonces, por ejemplo, tiempo de carga. Acá hay una estadística, dice lo siguiente. A medida que el tiempo de carga de una página aumente de 1 a 3 segundos, la probabilidad de que el usuario la abandone se incrementó en 32%. Miren, conforme aumente el tiempo de carga, va a pasar esto. Si tu página está por acá, miren, 106, 123%. Entonces, ese dato es muy, muy importante y más si es una tienda online. Pero bueno, pongamos acá, por ejemplo, una página. Vamos a poner la página, una tienda online, por ejemplo, la de Líneo. Si alguien tiene su proyecto online, o su página online, ahorita, pásenme su enlace y lo revisamos. Listo, vamos a analizar la página de Líneo. Acá tiene el certificado de seguridad, ¿está bien? Entonces, acá pongo el dominio. Miren, pegar. Líneo.com. Vamos a analizar esta página. Listo, ahí comienza a analizar la página. Está avanzando 81%, ya está generando el informe. Listo, miren, dice la velocidad de este sitio web es de 2.5 segundos, ¿sí? En México, una banda de 4G conexión. Clasificación rápida y tendencia más rápida. Entonces, está bien. Pero, si yo quiero, acá me está dando indicaciones o recomendaciones que si mejoro el porcentaje en 0.1 segundos, pues, puedo mejorar las conversiones. Pero, realmente, lo que me interesa es, vamos a ir a la parte de abajo, observaciones. Pero, vamos a ver si puedo tener la opción. Evaluar el ROI, el retorno de inversión de un sitio más rápido. Entonces, acá le ponemos, por ejemplo, cantidad promedio de visitantes por mes. Entonces, vamos a hacer bien bajo. Por ejemplo, que al mes, en su proyecto y converse de ustedes, supongamos, entren al mes, que entren 500, 200 personas. 200 visitantes, ¿ok? Pues, acá ponemos 200 visitantes. Nada más. El porcentaje de conversión, que de esas 200 visitas al mes, miren, ahora vamos a hacer bien bajos. Que solamente el 1% me compre, ¿ok? O sea, han llegado a mi página, a mi tienda online. 200 visitas y el 1% me compra. Y el ticket promedio de compra, voy a hacer también muy bien, como esto está en dólares, le voy a poner ticket promedio 100 dólares, 100 soles, vendría a ser, ok, 25 dólares. Ok, miren, esto es lo que, dice, esto es lo que dice acá, esto es lo que estoy perdiendo. Dice acá, aumento potencial de los ingresos anuales cuando mejor es la velocidad. ¿Qué pasa si le bajo la velocidad? Esto es lo que gano. Mientras menos sea el tiempo, mucho mejor. Si yo acá lo aumento, ya, 2.000 visitas, ahí está. Entonces, con esta información, ustedes pueden mostrar al gerente de tu proyecto, o si usted se está dando cuenta, pues que es importante, es importante que el tiempo de carga de su tienda online cargue en menos de 3 segundos. Siguiente. Algunas estrategias muy importantes. Obviamente, la tienda online, ojo, ya no es una opción, es una obligación. Tu tienda online, escuchen bien, ah, tiene que estar integrada con Facebook y con Instagram, sobre todo con Instagram. Yo puedo integrar mi tienda online con mi Instagram para poder etiquetar mis productos y que pueda hacer esto, miren. Voy a adelantarme, si ustedes integran su tienda online con su Instagram business de negocio, pueden hacer esto, pueden etiquetar el producto y poner los precios del producto y eso llevarlos a su tienda. Si tú integras tu tienda con tu Facebook y tu Instagram, puede etiquetar los productos. Cuando el cliente pasa el mouse con una bolita de una bolsa, pues el cliente ve el producto, ve el precio y cuando hace clic, lo lleva a tu tienda online. Eso antes era algo sobrenatural. Había poca gente. Ya, eso ya no funciona. Todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué necesitas? Tu tienda online. Crear tu catálogo a nivel de business manager en Facebook. Hacer la sincronización. Y la ventaja es que Facebook te lo hace papaya. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde están las opciones? Que puedes integrar tu catálogo. ¿Sí? Los que tienen una página de Facebook y ustedes están acostumbrados a poner su tienda online en Facebook, ¿no? Subir los productos, poner el precio, ya de forma manual. Ya eso es época de historia. Tú puedes sincronizar tu tienda con la tienda de Facebook. Y asunto arreglado. Y además, acuérdense que el mes pasado, hace un mes y medio, Facebook lanzó Facebook Shock. Todavía no está acá. Ya funciona en Estados Unidos. Pero todavía acá, a nivel de Latinoamérica, todavía falta. Un par de meses más. ¿Y qué va a pasar? Vas a poder etiquetar tus productos en tu misma tienda. Y la gente ya no va a tener la necesidad de ir a tu tienda. O sea, podrías tener la opción. Pero vas a poder pagar directamente en Facebook. O directamente en Instagram. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Prepárense. Prepárense de una vez. No sé qué. Ojo. Si van a poner su tienda online. Y ahí le dicen, no, no se puede. Qué difícil. Ya, descarten a esa persona o a esa empresa. Tienen que integrarse a su tienda online con sus redes sociales. En automático. No manual. Automático. Si descuentas 10 en la tienda, se ve que hay 10 en Instagram. Si descuentas 5, se ve. En automático. Ojo. Automático. Siguiente es muy importante. Y eso también es complemento en la tienda. Campañas de remarketing. El e-commerce funciona mucho mejor también con campañas de remarketing. Es decir, lo que dije al inicio, ¿no? El ejemplo, ¿no? Si abandoné el checkout del producto. Pues lo reengancho. Lo reengancho. Para que hagan una prueba. Hagan la prueba con Falabella. Intenten comprar algo. Llegan hasta casi el final. Cierran. Vuelven a... Véanse a YouTube. Véanse a redes sociales. A una página cualquiera. Y Falabella los va a poder seguir. Ojo. Pero Falabella tiene algo muy importante que se llama el remarketing automatizado. O venta cruzada. ¿Qué significa esto? Que si tú has seleccionado un colchón, un televisor, por ejemplo, y lo abandonaste. ¿Qué va a pasar? Te muestra el televisor. Pero... Y además te mete productos complementarios como el Playstation, el sillón reclinable, la mesita, el aparador. O sea, te muestra todo. ¿Ok? Ustedes también pueden llegar hasta ese nivel. No es tan complicado. Sí se puede también. Luego, realizar promociones. Ya estamos con el CiberTel y la Cámara de Comercio. Hay un montón de ofertas. Pues ustedes se pueden acoplar. Sorteos. Premios. Todo lo que aporte. Ojo. Miren. Ustedes. Al menos mi... La consigna de este webinar es que cuando acabemos, ustedes se les quede lo siguiente. Hay que hacer algo. Tengo que hacer algo para mover mi tienda. Tengo que hacer bulla. Al menos, si se quedan con eso, ya yo me doy por satisfecho. O sea, ya. Listo. Lo hicimos. Pero si no se quedan con algo, están por los pueblos. Entonces, espero que estén me notas los puntos más importantes. Y, bueno, finalmente también lo que ya me adelanté. O sea, cross-selling, axel. Si tu producto es sugerido. Si el cliente eligió una chompa, pues le puedes sugerir que compre pantalón, un gorro, una camisa, unos zapatos. Y es que me muda. Si el cliente eligió, por ejemplo, Superfug. Pasas, le recomiendas almendras, castañas. ¿Qué más hay? Guindones. No sé. Lo que fuera. Esos son productos sugeridos. ¿No? Para que el cliente pueda aumentar la bolsa. Otro truco muy, muy, muy bueno que funciona es, capaz, si yo les pregunto a ustedes, la pregunta va como usuario. No como empresarios o como dueños de su tienda online. ¿No? Porque son ópticas diferentes. Si yo les, imagínense que ustedes entran en mi tienda online, ¿ok? Y vamos a tomar, por ejemplo, la taza. Y la taza está 10 soles. ¿Ya? Ah, bacán, la compra. 10 soles. Están a punto de ser hecha caos. Deja su dato, todo. Tato, todo. Y, ¡fua! Aparece. Cobro por entrega, delivery. Eliges tu distrito. Por ejemplo, imagínate que yo hice en, no sé, pues en Miraflores. Elige Miraflores. Y te dice que el costo del envío es 15 soles. Entonces, ya no es 10, sino es 10 de la taza, más 15 del envío, sería 25. Generalmente, ¿ustedes qué hacen cuando se encuentran con ese tipo de problemas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Lo compran o abandonan la tienda? Como usuarios, ¿ustedes qué hacen? Normalmente, lo que podrían hacer, se abandonan. Abandonan, ¿cierto? Abandonan la tienda. Entonces, ahora, al revés. Si tú eres el señor de la tienda, ¿por qué demonios le pones eso? Tienes que meter un truco. Hay dos trucos. Si le dices, free shipping, por un monto mínimo. O sea, en delivery gratis, si compras mínimo, 100 soles. Se asume que esos 100 soles, tú ya has calculado, porque estás asumiendo el costo de envío. Si tú le aumentas el costo de envío, la venta se te cae un 60%. Porque la gente asume que ya es gratis el envío. Entonces, mételo en el costo o hace este truco. Free shipping, monto mínimo de 100 soles. Eso mata dos pájaros en un tiro. Porque lo obliga al cliente, ¿a qué? A que compre más de 100 soles. Y así te aseguras, ventas mínimas de 100 soles. Porque la gente no prefiere, ojo, es algo medio loco. La gente prefiere pagar 100 soles a que le cobres 15 soles de envío. Así, así funciona la cosa. Así funciona el cerebro. ¿Ok? Entonces, pueden hacer eso. Luego, regla clara. Si compras menos de 100 soles, pues te recargo 20 soles o 15 soles por el envío. Cuando el cliente sabe eso, él ya va a tomar la edición correcta. Y la mayoría, te aseguro, que la gente prefiere comprar más productos que lleguen a un valor X. Porque el delivery, entre comillas, es gratuito. Entonces, por favor, no hagan esas costas. No incrementen el free shipping al cliente. Métanlo en el costo o hagan ese truco que les digo, entregas mínimas de pedidos. 100 soles a 200 soles. Si van a venir afuera, 100 dólares, 200 dólares. Calculen el tema con DHL, con FedEx o con otro proveedor de estar. ¿Ok? Ya, ahora, prepárense. Así como hemos hablado un montón de cosas que, bueno, he tratado de resumirlo, pero he tratado de sacar lo mejor posible. Los detalles más importantes para que también nota, opción, o se les quede. Al final es importante que se les quede. Consideren esto también es muy importante. Las personas ahora, cuando están manejando o están en su celular, usan los asistentes de voz. Ya sea Siri, o ya sea Alexa, o ya sea otro asistente de voz de Android. Mucho ojo con eso, porque ya hay una subida de búsquedas en tiendas online con voz. Con voz. Que tu tienda esté preparada para las búsquedas con voz desde un móvil. Ojo, desde un móvil. Si se aplica para móvil, también aplica para PCS o Lacto. Entonces, tu tienda tiene que estar preparada para eso. Que cuando el usuario le pide, Alexa, búscame en la página de, por ejemplo, Rudy, el producto de Rosas. Pues, Alexa tiene que buscar ese producto en la tienda. O tú entras a la tienda de Rudy. Todos los productos que tienen con Rosas. Sin necesidad de escribir. Eso tienen que mirarlo. Eso no es futuro, eso es presente. Una empresa que lo está haciendo acá en Perú se llama Rosatel. Entonces, es importante que su tienda online tenga el tema de voz. Siguiente. Importantísimo. Ya tienes tu tienda online. Ya tienes tus productos. Te matas por las fotos. Está de más decir que debes ser una buena fotos. Un ejemplo, entren a platanitos.com. .p creo que es. Y hagan clic en la foto de su producto y van a ver la super nitidez de ese producto. El detalle, los bordados. Así tiene que ser su foto. ¿Ok? Pero a eso hay que agregarle ahora. Y eso lo hace Amazon. Pueden investigar en Amazon. Pueden investigar en el IBABA. Y comes grandes. H&M, por ejemplo, en España. O en Estados Unidos. Y comes muy grandes. O Chewy, por ejemplo, que es un ecome muy grandote para mascotas en Estados Unidos. Tiene la foto del producto y tiene unos micro videos de 5, máximo 10 segundos. El video ha cobrado mucha importancia. Así que ahí poste un mensajito. No lo pienses más. Deben hacer videos ustedes, ustedes, sí, ustedes, en su tienda online y ponerlos en los productos. Si yo la foto de la taza, puedo hacer un pequeño video girando en la taza para que el cliente vea esto, señores, hacer este detalle. Incrementa un 40% el cierre de la venta en el e-commerce. Solamente por poner pequeños videos. ¿Ok? A eso voy a sumarle esto. Participación de contenido de redes sociales. Si tú quieres vender un producto de tu e-commerce en tus redes sociales, cuando haces campañas, tráfico, acuerdas, en tráfico, en la tienda online, no se te ocurra hacer una campaña de imagen. Sería como que estaría en la época de la carreta. Eso fue hace 3 años o 2 años. Entonces, metan videos cortos. Miren. Participación de contenido de redes sociales por región. ¿Y dónde hay que meterlo? Hay que meterlo. Ya se dieron cuenta, ¿no? ¿En qué red social? ¿En Facebook o en Instagram? Siguiente. Ya tienes tu e-commerce. Está funcionando. Ya no tienes tiempo. Hay clientes que dicen, pucha, tengo que contestar a WhatsApp. Tengo que contestar a Facebook Messenger. Tengo que contestar a Instagram Direct. Tengo que contestar a WhatsApp. Tienda online. Ya, tranquilo. Para eso existe lo que se llama Jack Marketing. Acá les he puesto algunas plataformas e investiguen, pero les adelanto. Por ejemplo, tú tienes una base de datos de compradores en tu tienda online. Para la base de datos de tu compradores están dejados la dirección, ¿verdad? El correo y el teléfono. ¿Qué pasa si tú agarras toda la base de datos de teléfonos de tus clientes que te han comprado o los que dejaron sus datos y le mandas, agarras tu WhatsApp y le mandas sin bloque? Porque eso se llama spam. Lo que va a pasar es que tu cuenta de WhatsApp, Facebook, que es el dueño, o bueno, WhatsApp, la va a cerrar. Para eso, entonces, usa Wasson. Esta que está acá, Wasson. Wasson es un software que tú subes la data de teléfonos, diseñas tu campaña y la mandas. Y eso no va a spam, va directo, directo al usuario con el nombre de tu marca, con el icono de tu marca. Para eso, usa esa plataforma. Ahora, si tú quieres integrar en una sola plataforma toda la mensajería, porque este es un dolor de cabeza, y además, ojo con este dato. ¿Qué pasa si tienes 5 personas que tienen que contestar el teléfono con diferentes WhatsApp? Se hace todo un mundo, ¿no? Aparte que la gente, tu vendedora se puede llevar la lista del WhatsApp, y ok. Con Hywebox, tú centralizas todos los chats, toda la mensajería. Y con este software, lo que haces por agente, distribuye con una sola línea de WhatsApp, una sola línea de WhatsApp, puedes tener 10, 20, 50 agentes. El software lo que hace es lo siguiente. Si yo estoy atendiendo a un cliente, y justo en la tienda online llega un mensaje vía WhatsApp, como yo estoy ocupado, el software lo que hace es, Ah, ¿qué dicen? Estoy ocupado. Lo deriva, por ejemplo, a Gabriel. Luego estamos ocupados a, lo deriva a Nathalie o Fabiola. Eso es lo que hace es, y además, se registra todo el movimiento de la conversación y la data del cliente, que es lo importante. Entonces, eso es para automatizar los procesos de respuesta, ¿no? Cuando ya tenga su tienda muchas más interacciones, ¿ok? Son costosos, sí. Justifican el pago, sí justifican, porque mientras más ventas y más atención tengas, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, básicamente también hay que hacer SEO. Existe todo un curso o toda una estrategia para hacer SEO para e-commerce, donde tú posicionas el producto. Ahora, bien fácil ya. Si tienes 100 productos, no se te ocurra posicionar los 100 productos. Posiciona dos cosas. Posiciona el producto que te deja más rentabilidad y el producto que la gente más visita. Una cosa es el que más visita y una cosa es el más rentable. Posiciona esos dos productos o esas dos categorías y se acabó. Lo demás viene por sí solo. Bueno, justo, mete un blog en tu tienda online. Ojo, meta un blog, hagan estrategia de contenido y por ahí también pueden vender. Publicidad en Facebook, obviamente, y publicidad en Google. Si no haces publicidad, si no generas tráfico, pues vas a tener problemas. Vamos a ver si puedo, ojalá compartir. Acá está, miren, administrador de catálogos. Miren, la sincronización es sumamente fácil. Acá tengo todos los catálogos, no clientes, pero bueno. Miren, crear catálogo. Acá te dice, tu e-commerce de viajes, automóviles, comercio electrónico. Listo. Siguiente. Acá te dice cómo hacerlo, pero tranquilo, miren, aquí dice acá. Conectar plataforma de comercio electrónico. Y acá elijo. Miren, ahí tienes Shopify, BigCommerce, Mayento, OpenCard. Hay una, dos, tres, cuatro, hay cinco plataformas que en automático reconoce Facebook. Si ahí hace su página en PrestaShop, se fregó. Hay que hacerlo por código. ¿Vieron? Elijo, por ejemplo, WooCommerce. Y ya está. Y el uno por tres la sincroniza. Así es fácil. Bueno, integrar su e-commerce con su tienda online. En especial con Instagram, porque por Instagram se vende más que por Facebook. Y, bueno, eso sería un poco resumen. Podríamos extrañarnos mucho más, pero ya no gana la hora. Nos falta, creo que, la sesión de preguntas y sesión de respuestas. Qué importante todo lo que nos has brindado el día de hoy. Nos has enseñado cuáles son las herramientas principales para tomar en cuenta para el e-commerce. Definitivamente tenemos varias preguntas por parte de los usuarios. Vamos a tratar de responder algunas. Porque el tiempo definitivamente nos gana. Vamos a comenzar. Tenemos una consulta por parte de Ángel. Si estoy en un negocio B2B, ¿qué estrategias de marketing digital puedo utilizar para LinkedIn y de email marketing? Si es para LinkedIn, ahí la cosa cambia. Digamos que no tiene nada que ver con la parte de comer, igual se lo digo. Me da contenidos, básicamente y muy importantes, a compartir contenidos de referentes o de los gurús en LinkedIn. Si esa persona que ha comentado la pregunta es especialista en algo, pues puede crear su propio contenido y compartirlo. Es importante que mientras más comparta su propio contenido, pues va a ganar mucho más seguidores, interacción. Y lo otro que le recomendaría sería que investigue el tema de social selling en LinkedIn. Eso le va a ayudar muchísimo para potenciar su negocio. Tenemos otra pregunta. A ver, por parte de Olga Cárdenas nos menciona, ¿cuándo dar el salto de una venta directa a hacerse una página web o hacerse e-commerce? ¿Qué recomendarías tú? ¿Una venta directa? ¿Se refiere que vender de frente? Claro. ¿Cuándo dar el salto de una venta directa a implementar el e-commerce, no? Mira, si no hay mucho capital, primero podrías probar, no hemos tocado el tema de marketplace por el tema de tiempo, pero si no quieres implementar tu e-commerce y quieres probar qué tan rentable es el producto o si te deja utilidades, métete a marketplace como Linio, Mercado Libre, acá a nivel local y prueba. Si bien es cierto, te van a cobrar un porcentaje alto de comisión, pero si ves que funciona, ya ahí recién podrías capaz implementar tu e-commerce. Pero no obstante, entre marketplace y un e-commerce, siempre va a ser mejor el e-commerce porque tienes la data de los clientes y tú con eso puedes manejar mucho mejor la información, puedes mandar productos complementarios, ofertas, es mucho mejor tener tu propio e-commerce que estar en marketplace. Pero sería cuestión de que pruebes si es que no te quieres realizar primero el e-commerce, ¿no? Es una buena opción. Claro. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Jennifer Medina, nos comenta, ¿WooCommerce es gratuito o no? Es un componente de WordPress, es gratis, lo descargas y ya está. ¿Dónde está el problema? Tú para instalar WooCommerce tienes que tener una página en WordPress, para eso ya has tenido que tener tu dominio, tu hosting, tu certificado de seguridad y me imagino que tienes que haber comprado una plantilla de costo de WordPress, para instalar el e-commerce, pero es gratuito, el e-commerce es gratuito, tendrías que buscar una persona que te ayude a implementarlo, obviamente te va a cobrar por implementación, pero el software en sí o la herramienta es gratis. Listo. Tenemos otra consulta por parte de Juan Castilla, nos comenta, ¿cuánto podría costar la inversión en una tienda virtual en WooCommerce? ¿Tienes empresas de referencia? Claro, la inversión de WooCommerce va a depender mucho de la cantidad de productos, básicamente de qué herramientas o adiciones le vas a poner a tu página, pero en promedio, en el mercado oscila entre 1.000 soles a 2.000 soles una implementación de un e-commerce con esta plataforma que se llama WooCommerce. 1.000, 2.000, varía mucho el precio de la cantidad de productos, mientras más productos y más complicaciones en el tema del proceso de compra, o algunas cobrías especiales, el costo sube, ¿no? El tiempo oscila entre 15 a 20 días la implementación. A ver, tenemos otra consulta por parte de José Ángel Cotos Espinosa, nos menciona, ¿por qué los ejemplos del curso de Google AdWords solo ponen páginas que inician sesión? ¿Con W, W, W? No, no entiendo la pregunta. ¿Se refiere a la tienda online, al certificado? ¿Publicidad en Google? Bueno, si te refieres al tema de publicidad en Google, deberías tú llevarlo no a la página principal de tu tienda, sino deberías llevarlo a la página donde está el producto que vas a vender. Si es que a eso se refiere, porque el curso de Google es otra cosa. No está tan clara la pregunta. A ver, José Ángel nos dice, Claro, nos dice, ¿puedo elaborar avisos de Google AdWords para promocionar páginas de Facebook? Sí, sí se puede, sí se puede. En anuncios de texto no, pero en anuncios gráficos sí se puede. Puedes poner el anuncio de la taza que hago, por ejemplo, y cuando haga clic lo puedes llevar a tu tienda de Facebook. Eso sí se puede. Una pregunta, Shopify, ¿cómo le transfiere a la empresa? Ah, ok, ok. Entra a cuenta privada o mira a Paypal. Si tú pagas con Paypal, está amarrado tu tarjeta de crédito. Si tú estás en Estados Unidos, es con Shopify, que es la mía plataforma. Pero no, al final, si tú estás acá en Perú y quieres hacer tu tienda online en Shopify, quien te va a pasar el dinero no es Shopify. Quien te va a pasar el dinero es la pasada de pago. Ya sea, por ejemplo, si lo haces con Kulki, pues Kulki se encarga de transferirte el dinero descontándote la comisión que corresponde. Rudy García nos menciona si Shopify se paga mensualmente. Lo puedes pagar mensualmente o anual. Sí, 29 dólares mensuales, que es la cuota mínima. Ojo, un detalle importante. Si no se quieren arriesgar a Shopify, hay una prueba de 14 días gratuita. La pueden usar. Y si no les convence, pues cierran la tienda y ya está. Asunto reglado. Ya creo que mencionaste cuánto es el costo del certificado, ¿verdad? Sí, pueden comprar certificados en Godaddy, en Blujos, en varias empresas que venden el certificado. O en su mismo proveedor de post-in también lo venden, lo más seguro que lo van a vender. Pero sí, sí, cuesta, el más barato cuesta 199 soles y el más caro entre 5,000 a 7,000 soles. Por parte de Hugo Bazán nos menciona, ¿cuál es su comentario? ¿Qué tan importantes son los apps para atraer más clientes? Son muy, muy importantes. Si no hay apps, no haces, este, tienda no se va a exponer, ¿no? Puedes hacer un, tu tienda, puedes posicionar tu tienda online vía SEO, sí, pero al final te va a tomar tiempo. Y si lo que tú quieres es poner la tienda y quieres vender, entonces tienes que hacer publicidad sí o sí. Si no quieras, hay que hacerlo. Así que son importantes. Nos menciona por parte de Janina Pérez. Para la integración de la plataforma de Instagram con e-commerce, ¿se hace por la misma plataforma de Facebook? Sí, tienes que, pero ojo, se llama Facebook Business Manager. Si tú lo haces de tu cuenta personal como persona, como Christian, no funciona. Hay que hacerlo como con la opción Facebook Business Manager. Es decir, tienes que crear una cuenta a nivel de, como empresa. Ahí recién funciona. Si no, no, no funcionaría. ¿La integración de Instagram es por Facebook? Sí, funciona así. Tu tienda, tienes que crear el catálogo en el Facebook Business Manager, en Facebook, y automáticamente ya haces la vinculación con Instagram. Obviamente, Instagram tiene que estar asociado, vinculado con tu fanpage. Si no está vinculado, tampoco va a funcionar la vinculación, la integración. De la misma manera, los datos del especialista están en esta misma presentación. Bueno, Christian, agradecerte por la exposición que nos has brindado el día de hoy. Definitivamente, como te mencioné anteriormente, todos estos pasos son importantes para implementar el e-commerce, ¿no? A través de nuestra tienda, ya sea por página web, etcétera. Muchísimas gracias por la invitación. Y al final, como les dije, en esta hora y media, pues que les quede algo importante. Tienen que mover su marca sí o sí de una vez. No lo piensen. Vamos cerrando este seminario miércoles del exportador. Agradecer a todos por su participación. Que tengan un buen día. Gracias.